La causa, que comenzó con el deceso de Rocío Gancedo, llevó la carátula de averiguación por muerte dudosa. La familia de la modelo puso en duda la hipótesis de suicidio y sostuvo que su fallecimiento se dio en el marco de circunstancias tan trágicas como misteriosas. A su vez, salió a la luz un audio que el psicólogo Gervasio Díaz Castelli le envió a Rocío como parte de una conversación informal, pero que lo dejó expuesto por el tenor de sus palabras. Mañana yo vivo con vos, ¿sabes lo que haría? Te despierto a la mañana, te hago durante tres horas en amor, sexo trash. Y una vez descargada, te siento en una silla y empiezo a ver si podés, empiezo a ver si vos podés tomar algo del otro, sin que entienda que el otro te quiere atacar. Descargadita yo te siento y te empiezo a tomar y a ordenar, mira esto es así, lo sigo, la realidad es esta, la gente impacta, vos tenés que medir el impacto de tu conducta sobre el otro, de tu actitud sobre el otro, es todo un trabajo que vos tenés que hacer que te cuesta muchísimo. Chau, nos te van con más. Este audio se difundió después de que Guillermo Duarte, ex acompañante terapéutico de La Modelo, denunciara al psicólogo por negligencia profesional. Guillermo, para vos hubo mala praxis independientemente de la causa de la muerte. Absolutamente, sin ninguna duda, totalmente. Cuando se apartó de su grupo primario, comenzó su debacle mental, no había seguimiento, no había acompañante, su grupo familiar también fue alejado. Ante esta delicada situación, Díaz Castelli argumentó que nunca estuvo a cargo del tratamiento psicológico de la ex gran hermana. En principio, lo que tiene que quedar muy claro, y esto está al tanto de la familia, es que yo jamás fui al psicólogo tratante de Rocío Garcedo, era mía mía. Después de relaciones a la cuestión de este audio, no sé cuál es la cuestión que espanta. Es una charla entre dos adultos, que en algún momento, con Rocío, con una especie de fantasía, llena un juego conmigo, así con eso, una cosa de cierto voltaje. Al poco tiempo, logró ser absuelto por la justicia, sin ser llamado a indagatoria. Por su parte, entre los sucesos que llamaron la atención durante los últimos meses de vida de Rocío, aparece la oportunidad en que contó en televisión una situación traumática. ¿Sabés qué? Digo, te voy a hacer todo lo que tienes. Dice, dale, dale. Me cagaste la infancia, perdí la ilocencia, me la robaron a los seis años. La hija de tu amiga me abusó, le digo, me hizo que yo la tocara, y me miraba, ¿viste? Me dice, bueno, nena, me dice, bien que sabías a los seis años lo que te estaban haciendo, no es que estabas jugando a la mamá, ¿eh? De esta manera, Rocío Gancedo, quien conoció la fama de manera repentina, y luego decidió alejarse de la exposición escénica y cambiar su perfil, tuvo que luchar contra una profunda depresión que se vio agudizada durante la última etapa de su vida. Guillermo Duarte, bueno, ya te escuchamos aquí en el informe, fuiste acompañante terapéutico, vuelvo a hacer la misma pregunta que le hago al doctor Torre en todos estos casos, ¿hay homicidio acá? Homicidio no, lo que entendemos, y por eso fue el motivo de mi denuncia, un abandono terapéutico, ¿no? Entiendo que Gervasio sí fue, a pesar de haber sido una sola vez el tratante, el hecho ocurre, o sea, del acto sexual ocurre a las 24 horas, ¿no? O sea, fue suficiente. Él tenía, él era su psicólogo, digamos, se engancharon, tuvieron, mantuvieron una relación, y te parece que eso fue mala praxis. Sí, había una relación de poder absolutamente desigual. Uno cuando entra en una terapia le entrega la llave de su inconsciente al profesional, y acá lo subo a aprovechar muy bien. ¿Y qué culpa le echarías? Porque acá justamente lo que estamos discutiendo, debatiendo con el doctor Torre, es toda esta cuestión de cuánta responsabilidad hay en el final. Para mí, toda, porque él no cumplió con los preceptos profesionales. Él se aprovechó de la situación que tenía Rocío, de vulnerabilidad, tanto económica, afectiva, profesional, laboral, se aprovechó de esa situación y en la situación de vulnerabilidad fue avasallada. Ahora, claramente, tenemos un serio planteo ético para con el profesional. Sin duda. Ahora, más allá del planteo ético, esto puede ocurrir, y la ley en realidad, más allá de la cuestión estrictamente profesional, no lo reprocha. No. Pero en tanto y en cuanto el profesional se abstenga de continuar con la terapia y ponga la terapia en cabeza de otro profesional. ¿Esto ocurrió? No. Ella tuvo un gran apego durante los primeros cuatro meses, que es cuando sale de la clínica a través de Jorge Sonsini, y bueno, me convocan a mí. Y fueron cuatro meses donde ella, dentro de lo que era su cuadro, de un trastorno límite de la personalidad, tenía pega al tratamiento, en las salidas, en las tareas, la medicación, la higiene personal, ¿no? Que muchas veces es el que... Es un marcador muy reconocido. Todos los días nos hablamos, te bañaste, tomaste la medicación, almorzaste, comiste, desayunaste, lo tuvo. Después lo dejó alrededor de los cuatro meses, lo dejó repentinamente, estábamos dando unas vueltas por los lagos de Palermo, y dije, bueno, hasta acá llegué, y se fue, y ahí terminó la relación. Y en esa situación, ¿hay responsabilidad? En esa situación, en la de los lagos de Palermo, cuando se da eso, porque muchos te dicen, y es incontrolable, cada uno es cada uno, y no hay remedio. Bueno, si es algo difícil de explorar, es la mente humana, ¿no? O sea, ¿qué pasó en ese momento? Lo desconozco, fue repentino, drástico y sostenido. La justicia dijo, no hay culpables. No hay culpables. Igualmente, yo declaré cuatro horas, Tunis, cuatro horas, es raro una testimonial de cuatro horas, no sé qué querían buscar. Y después, si no me equivoco, estaba el hermano dando la testimonial, y estaba Gervasio con su abogado en la misma sala, cosa que era llamativo, ¿no? Es decir, que estaban declarando al mismo tiempo, el psicólogo, el hermano... No, seguramente se estaba tomando una testimonial, y el imputado tiene el derecho, y su abogado, a participar. Participar, no, inclusive puede formular una pregunta. Puede formular preguntas, sí. Este sería ese hecho. ¿Y cuánto te convence esto, Raúl, en general, como situación criminalística? Indudablemente aquí tiene que haber intervenido los peritos del cuerpo médico forense, que deben ser los que se han expuesto, expedido en este sentido. Por eso yo lo hacía el planteo anterior, Tuni, de que una cosa es lo que se puede reprochar éticamente, lo que se puede reprochar moralmente, y lo que se puede reprochar jurídicamente. Entiendo. No está bien, es éticamente reprochable, que un terapeuta mantenga una relación con su paciente, hombre, mujer, o del mismo sexo, no importa. No importa esto. Siempre va a ser reprochable éticamente y moralmente. Pero penalmente es reprochable. Puede serlo en algún caso, pero hay que investigarlo. Digamos, habría que hilar esa situación justo con la muerte. Claro. Pero eso es muy difícil. En general, vamos a ser honestos, no debería ocurrir, pero las relaciones interpersonales son también bastante místicas, bastante insondables, ¿verdad? Entonces, que un o una terapeuta mantenga una relación con su paciente, esto podría ocurrir, pero ¿qué es lo que debe hacer el profesional? Automáticamente abandonar la terapia, porque ya tiene un compromiso de carácter personal, y poner la terapia, que indudablemente es necesaria, más en un caso como este, en la cabeza de otro profesional. Guillermo, te quedaste con la sensación de que no hubo justicia. Sin duda que sí, y también en el ámbito profesional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene colegios de profesionales de psicología, entonces tampoco hubo un reproche profesional. Sí de la provincia de Buenos Aires... Que es el que suele haber. Que es el que suele haber, el colegio de psicólogos de la provincia de Buenos Aires sí expresó su repudio. ¿Pudiste hablar de esta situación con ella? Bueno, no, no porque... ¿a cuál te referís? Y a esta situación de la relación con él... Sí, sí, esto lo expresó ella espontáneamente y lo contaba, y bueno, al principio me resultó llamativo, ¿no? Pero después fueron concordantes, incluso después con los audios. Pero sí, ella se sentía avasallada. ¿Avasallada? Avasallada, sí, avasallada. Indudablemente hay un juego, lo que se ha planteado, hay un juego de poderes, ¿verdad? O sea, entran en juego las luces de Gran Hermano, más el abuso infantil, más toda esta situación. Es un combo fuerte, ¿o no? Para alguien que indudablemente tiene una estructura débil, ¿está bien? No nos olvidemos que pasamos, algo como Gran Hermano, pasamos de nada a ser alguien. Y alguien a qué nivel, de que hablan todos los medios de comunicación, en todas sus expresiones, escrita, televisiva, radial, etcétera, etcétera, y de pronto se te quita todo eso. Es indudablemente, para alguien que tiene una estructura débil, es indudablemente conflictiva. ¿Lo ves así? Sí, lo veo así. Creo que la expresión más importante es que de haber pasado esos momentos de fama, invitaciones, dinero, salidas, pasa a servir café en una barbería. Y eso fue uno de los hechos que ella más lo marcó. Incluso en ese momento me llega una foto de ella con su cabello cortado. Rocío Ganser era su cabello. El cabello era absolutamente cuidado a diario. ¿Lo ve como una mutilación? Sí, sin duda. Una auto-mutilación. Sí, sin duda. Sin duda. Y otro detalle, el de la foto de la perrita. Ella adopta una perrita, Zoe, y ella manda una foto de Zoe solita sentada en la casa, que era de un ambiente, en el departamento. Y yo ahí me dije, en vez de Zoe estás Rocío, sola. Y al poco tiempo, bueno, ocurrieron los hechos. A mí me llamó la atención que los profesionales no se hubieran dado cuenta de eso, pero bueno. Gracias, Guillermo. Por nada, gracias por la invitación.